¡Aleluya! 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 Yo no tengo internet en este tipo de study, ni en YouTube en este tipo de studies que se ha visto en este tipo de studies. Por lo que yo digo que esto es muy grande de revelación, muy grande de studies, muy grande de estudios en este tipo de sesión para que me llevo a veces a veces a veces a veces para preparar, entender, entender y a veces a veces a veces a veces a veces. y cuando yo se me ac cita Yo también se cita que la gente y se escucha la gente y escucha y escuchar y le receive porque esto no es normal no es esto y estamos de la gente y en time se trata de la gente cada uno es si es es que todo es si no es es el fin seすión ¡Aleluya! 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 The dead will raise imperishable and will be changed. इसमें लिखा है At the last trumpet sound At the last trumpet sound the dead will raise imperishable and will be changed. मैं उर्दु में भी पढ़ देता हूं उर्दु में इस तरह से लिखा हुआ है और ये एक दम में Entonces, ¿qué es lo que se está pensando en el pasado? la 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 ¿Qué es lo que se hace? entonces nosotros tenemos que den systemo de que cuando se recibe se re a la a Florida de Nuerunga, cuando se recibe, se re a la gente, con la la gente que se recibe, nos vemos en la Version de Revellición en Mucachorah en el libro de Nuerungas desde que hay 7 le russingas que se recibe y en el 7 de Nuerungas de Nuerungas de y ayer al aa'a'a Jazzチüe y a'a'In ganze' a'a y en los padres del Señor Jesucristo. ¿Qué es realmente que tenemos? tenemos un clou. Y y en los 7. ¿Quién de Señor Jesucristo? ¿Quién de Señor Jesucristo? ¿Quién de Señor Jesucristo? ¿Y en el Señor Jesucristo? ¿Quién de Una, dos, tres nerecencen? ¿Quién de 7 nerecencen? En el jersey de educación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede hacerse? ¿Qué es lo importante que yo quiero explicar? ahora no hay, la vida se pasa, se pasa, se pasa se pasa, pero la vida se pasa, la vida pues con la vida, se pasa se queda, por ejemplo, entonces, a veces se pasa, y ayer, y ayer, y ayer, y ayer se hace, que se dice 7 bols of God rite, 7 peales de que decir, aléluya, entonces, yo ahora pues se sancionando, que por ejemplo, si si Dios nos llevó la vida y escuchemos y el 14 eventos donde hay 7 trumpets y 7 seals se llengan porque hemos estudiado por eso no estoy haciendo por 7 se llengan pero yo quiero que que un seal es un evento que el mundo se puede ver porque el caliciano se va a ser que el caliciano se puede ver que el caliciano se puede ver pero si es así que cuando la gente se puede ver en todo el mundo La Iglesia de Dios ¡Gracias! las cosas相adas y lo que se impacte pero yo ya una cosa eso es que Khaleesía Khaleesía y Khaleesía que Khaleesía que Khaleesía que la Khaleesía Aléluia que y eso no podemos decir que el relíveres o el corte yo he todo el trabajo en four los que afecte en esos que son, que son, que son, que son, que son, que son. Son, 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 todo el mundo se desagüe, se desagüe, se desagüe y desagüe. Y es un granito y como se dicen, humongous, humongous, que dicen? Humongous impacte en el mundo. que en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hallelujah! 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 todos los dos días y el suave de suave sonos de los dos de los aleluya ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! Hay un scroll hay un ronado de un libro de esa época que se haya un seal y el seal cuando se ha hablado ¿Quién es? ¿Quién? 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 en este sentido ¡Suscríbete! 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 y muchos de los pueblos se van a ir a la y sal y burra pero no se puede se hará no se no se puede pero se hará en inglés y he shall go your way Daniel for the word are closed up and sealed till the time of the end many shall purified made white and refined but the wicked shall do wickedly and none of the wicked shall understand but the wise shall understand hallelujah تو ہمیں یہ چیز یہاں پہ نظر آتی ہے کہ خدا کے کلام میں جو یہاں نہ دیکھ رہا ہے ایک ایک تمار جسے ہم scroll بولتے ہیں جو آگے پیچھے سے لکھا ہوا ہے اور جو sealed ہوا ہوا ہے یہی چیز ہم Daniel کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیسی چیز ہے جو فرشتے نے بولا ہے تو seal کر دیں اسے کوئی نہیں کھول سکے گا اور ہزیکیل میں ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ seal کرنے سے پہلے جو چیز تھی وہ ہزیکیل نے دیکھ لی تھی اور اس نے جو اندر بھار پڑا اس میں صرف افسوس ماتم آہ و نالہ رونا یہ ساری چیز اس میں لکھی ہوئی ہیں لیکن اب Daniel کے زمانے وہ seal ہو گئی ہیں اب وہ seal جو ہے نا یہ یہونہ دیکھ رہا ہے اب وہ scroll جو seal ہوا ہوا ہے Daniel کے زمانے میں وہ scroll یہونہ کے سامنے آیا ہے اس کو کھولنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو آواز آئی اس کو کھولنے والا نہ آسمان پہ کوئی ہے نہ زمین پہ کوئی ہے اور نہ زمین کے نیچے کوئی ہے یہاں پہ ایک بڑا question mark آتا ہے کہ ایسا کیسے یہ بزرگ بول رہے ہیں کہ اس کو کھولنے والا نہ آسمان پہ کوئی ہے نہ زمین پہ کوئی ہے اور نہ زمین کے نیچے کوئی ہے کیوں یہ سو مسیح کا یہاں پہ نام کیوں نہیں لیا جارہا Entonces, esto es lo que el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu, que el Espíritu del 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 Esp Él le dio cuenta que el hombre a su madre y el muñecer y el muñecer en el mundo Entonces se trata de que el hombre que el muñecer y el muñecer no se hizo Cuando el muñecer se dice que no hay que el muñecer e'a una con el muñecer está listo de la cierra ¡Suscríbete! ¿Qué significa? 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 ¿Qué entrepreneur? en el capítulo 6 versos 1 y 2 para que se descansemos, para que se descansemos de otra forma. ¿Qué es lo que hay? En inglés de leer. given unto him and he went forth conquering and to conquer. Hallelujah. Now, susunciem. Hemos Christian, bauts sare teachers, Bible scholars, bauts sare theologians, johan, woe is safed gore ko johana boltei hain, que ya khudawan jesu mesi hai. Susunciem. Ya important chis hai, joh khudawan jesu mesi hai nai bataiye, dikhayeye, moi hapko semjaja djeta ho. یہ, diknay me exactly lag raha hai, que khudawan jesu mesi ka holia hai, safed gore hai, sarpetaj hai, ou esko e khediar diya hai, saree chizou ko feta ka rata hoa jaya hai. Hallelujah. Ab dèchhe, yeh emne chheta baap padeha hai, eski pehli eur dousari ayet. Khudawan jesu mesi bhi safed gore hai hai, leken ho chheta baap mein nie hai raha hai, bhlkhe wo unis baap mein hai raha hai, wo bhi mein padehke suna djeta ho, taak ke hapko fark nazer a jaya hai, unis baap, mukashwa, 19, 11 to 15. Mukashwa, Revelation chapter 19, 11 to 15, mukashwa, uska unis baap, 11 se 15 ayet teg, mein aapke sama nye padeheta ho, aur meinnei asman ko khula dhekha, aur kya dhekta ho, que eek safed gore hai, vohan pe bhi eek safed gore hai, yaan pe bhi eek safed gore hai, aur uspar eek sawar hai, joh sachcha aur bharhak hai, aur woh raastdi ke sath, innsaf, aur lada hai, aur uski ankhye, ankh ke sholhe, hain, aur uske sar per, baus se taj hain, aur uska, eek naam likha hoa hai, jisse, uske siva, koi nye jantta, aur woh khun ki, chhdi ki hoi, pashak pehenhe hoi, uska naam, kalam eh, khuda kehlata hai, aur, aur asmano ki fawajin, safed gore hoi, aur safed saab, mahin, katani, kapdha pehenhe hoi, uske pichhe pichhe hai, woh kawmoh ko marnay ke liye, uske muh se eek, teez dhari talwar nikalti hai, woh lohe ka asa se, un per hukumet karay ga, aur, aur kadri matalik, khuda ke, sakt ghar ki, meh ke, horz meh, anggur, rondhe ga, haliluja, yeh hai, khudawan, yisu, masi, to, mein, semjana ke acharaan, woh dhyan se, suniye ga, na, jub pehli seal kholi, jub pehli mor kholi, usne, dhekha, eek, safed goreha, uspe, juh, savar hai, usne, sarpe, taj, rukha, uske, hath, meh, teer kaman ka, teer nyeh, kaman is, uske hat mein, اور usse, ehtiar dhya gya hai, que, woh, quamu ko feta karay, woh her jaga feta karay, haliluja, exactly, dhiknay mein kya lag raha hai, shayid, yeh, yisu, masi hai, exactly, yisu, 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 ¿Qué es el Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del 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 Espíritu que en el Señor de que antes de que estas cosas necesitas necesitas y que ya estas cosas necesitas necesitas que ya estas cosas necesitas otra cosa que es importante que te quiero explicar es que el ghou de suvar que el white ghou de suvar se pez en el pez y se lo que se quede de la estrellita escucha ¡Suscríbete! que está en el cerebro. Hoy estamos que nos llamamos pandemia. Antes de 8 meses, todo el mundo se ha paralizado. ¿Por qué paralizado? Porque el virus se ha pasado. El virus se ha llamado corona. Ahora, cuando veamos el virus, y nos vemos el virus, entonces, ¿quiénes se ha ido a un poco de entender? es que el virus que el científico se hizo, tiene una vainilla color y red-red, suave como una pequeña, una fiesta súper como una pequeña , ya que el zoom se dice, tiene una buena color y red-red, Entonces el científico está llamado Corona, y Corona significa crown, ¡oh, va a ver si das en cuenta. Corona significa crown. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día? Yo, la publicidad, yo estoy en el momento de pensarlo en un momento, para que la gente se... ...es con lo que te ha... ...se a la gente que nos entiendes. Si, si nos leemos para un punto, ...es un minuto para... ...que el coronavirus... ...que es el primer seal... ...que se ha pagado y... ...que el lugar es... El Esto significa que el primer seal en coronavirus se lo llevamos a la cuenta. Entonces, lo entiendo que el primer seal se sale. El primer seal se sale en el final de la vida. Y si el primer seal se lo entiendo. ¿Tienes? Y si el primer seal se lo entiendo a coronavirus en la vida. Y si lo entiendo. Que los falsos, los falsos, los accidentes. y los musíes, musíes que se lesbada y ayer y ayer 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 entonces esto es que pues la primera vez se ha visto porque en la época en el tiempo incluso en este 21 de siglo ayer 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 que ayer 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 y ayer 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 y ayer ayer y ayer ayer ya si se el las gracias ¿Estás listo? 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 Estás listo? Yo siempre quiero darles la prensa, pero antes de irte a mencionar, quiero hacer una cosa cerraba. si te sujan si es compartir con estos dos si tú te docto si te entupes si te ha worn si te va yo, si bye el video vide 뿌리 los mensajes y si se Dicat y lo los porque 보izas como observe que direct cost direct que say y por favor de comentarles y suscríbete 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 y suscríbete